¡Ay por favor Maritza no se es mentirosa! Hola senorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita